Sí o no, edición colegio, no puedes mentir, te escapaste de alguna clase, fingiste estar enfermo, hiciste trampa en un examen, le robaste comida a tus amigos, el profesor te ayudó con una nota, llegaste tarde a clase, lloraste en el colegio, te gustó alguien de tu salón, comiste en clase, reprobaste más de tres materias.